¿Qué tal? Pequeño vídeo en español sobre esto, un Ritzlblock, un crucigrama en español, supongo. Acabo de terminar esto en alemán, por supuesto, no español, y me hice una pregunta. ¿Hay semejante cosa en español o tal vez en portugués también? Me imagino que sí, me imagino que debería existir algo en normalmente todos los idiomas occidentales, ¿no? Y creo que esto, incluso para nosotros, los nativos, es un ejercicio formidable para mejorar el vocabulario. Y si quieres tener C3 en otro idioma, creo que esto debería ser un método formidable para practicar. Así que podéis escribirme en los comentarios si una vez habéis jugado o utilizado este tipo de juego. Hasta el próximo vídeo.